Cuando se presentan al módulo tienen que ser documentos originales, el tema de las tenencias aplica, las condonaciones aplica para las placas que van a participar en el reemplazamiento, aplica la que se exima el año 17 al 21, solo a ellos les aplica esa condonación, esa exención. Es muy importante dejar muy claro, los primeros cuatro conceptos que se mencionaron en la condonación solo aplica para los que entran al reemplazamiento, para placas viejas, y el resto pues tiene que hacer el pago de las tenencias, tal cual como tuvieron que haber hecho. En el tema del cambio de nombre, aquellos compañeros que solo tienen un contrato privado de compra-venta. De la receta saldrá publicada la de reemplazamiento con los lineamientos que contempla ese trámite, y estaríamos manejando el tema de titulares y poseedores, y que es justo como lo estaríamos manejando, deberán de presentar la documentación que se indiquen en los lineamientos para poder hacer su trámite. Ingeniero, ¿en algún caso el compañero puede sacar las líneas de captura, aunque espere a que llegue esa gaceta para poder acceder al cambio de nombre? Sí, o sea, para el tema de la sesión de derechos lo puedes hacer ahora, o sea, no necesitas esperar el reemplazamiento, si es un caso de una placa vieja, el programa de reemplazamiento para que en el programa de reemplazamiento se hagan los trámites necesarios para la prórroga de la concesión. Bueno, en este caso podría ser la sesión de derechos, entonces una placa vieja podrá actualizar la información de la concesión en el trámite de reemplazamiento. Entonces sí requerirá que salga la publicación. Ingeniero, ¿tenemos alguna fecha prevista para que salga esta nueva publicación? Gracias.